Mejor dicho, ¿en qué colegio estudias vos, Camilo? Ah, sí, se lo cuento, me demoro 20 años. ¿Por qué? Hágale, pues, déjase lo cuento. ¿En dónde estudia? Primero, ¿cómo llama el colegio? Bueno, José María Córdoba, se lo cuento entero. ¿Por qué? Institución Educativa, Técnico Industrial, José María Córdoba. Ah, no está ni tan largo, bueno. ¿Y usted conocía a Nadia, no? No. No. Bueno, le presento a Nadia, le presento a Camilo. Camilo, le presento, es que yo soy presentador. Usted también está estudiando para ser presentador. Claro. Ahí está. Nadia es psicóloga, es Ph.D., ¿Ph.D. en qué? En ciencias sociales. ¿Vos sabes qué es eso? No. Bueno, cuando estudiamos una carrera profesional, luego nos tenemos que especializar. Después de especializarnos, muchas veces hacemos una maestría y después de finalizar una maestría, incluso algunas personas no la hacen, hacemos un doctorado. El doctorado mío es en ciencias sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y mi tema, digamos, fuerte es familia y conflicto armado. Wow. Pregúntale cuántos años lleva estudiando para ser Ph.D. ¿Cuántos años lleva estudiando para ser Ph.D.? Más de 20. Ay, fue madre. Ah, usted que quiere estudiar psicología, vea, Camilo, pilas, ahí está. Bueno, usted, mi querido amigo, en el colegio vos has sufrido, has visto el bullying. ¿Sabes qué es el bullying, Camilo? Sí, obvio. ¿Qué es el bullying para vos? Para mí, es como una persona, imagínate vos, conmigo. Usted me jode mucho, ¿cierto? Me pega y de todo. Eso es para el bullying, de hecho. Conté, creo que la idea que es. Sí, ¿qué es? Bueno, realmente cuando estamos hablando de bullying, nosotros preferimos llamarlo intimidación escolar, porque el concepto de bullying es un extranjerismo que muchas veces no entendemos muy bien qué es. Tiene que cumplir con unos requisitos. Lo primero de ello es que sea intencionado, es decir, que quien vaya a ejercer un rol de intimidador o de agresión, tenga una intención clara de daño hacia otra persona. Lo segundo es que sea sistemático, es decir, que se vea diariamente o en un lapso de tiempo de forma reiterada. Y lo tercero es que efectivamente ese daño que se cause genere consecuencias a corto, mediano y largo plazo en las personas. Siempre es muy importante diferenciar la intimidación escolar de un conflicto. Sí, sí, mejor dicho, yo ahorita hablábamos de que cuando yo estaba chiquito no existía. ¿Cuándo empezamos a hablar de bullying? ¿Cuándo empezamos a ver ese efecto que tienen los niños? Bueno, realmente la intimidación escolar o el bullying ha existido toda la vida. Toda la vida han existido conflictos dentro de la institución educativa, solo que a lo largo de los últimos 15 años se ha venido visibilizando mucho más y dándole un nombre muy específico para poder, digámoslo así, empezar a estudiarlo. Siempre se ha visibilizado, todos los que nos están viendo en este momento recuerdan que en el colegio había conflictos, había una persona que siempre se la montaba a otros, había una persona que siempre tenía faltas graves de indisciplina porque dañaba a otros compañeros. Lo que pasa es que hoy lo hablamos en los escenarios, hay una ley que protege a las personas en relación con todo lo que tiene que ver con intimidación y conflictos escolares en general y, digamos, se visibiliza no solamente en la legalidad, sino también a través de acciones precisas al interior de las instituciones educativas como son los manuales de convivencia. ¿Usted no es manual de convivencia en el colegio? Obvio, sí, hija. ¿Lo ha leído? No. ¿Cómo que no? ¿Qué han dicho? ¿Qué sabes que es el manual de convivencia en el colegio? Como las reglas, las leyes que uno tiene que cumplir. Las normas. Sí. ¿Y en esas normas dice algo en tu colegio del bullying? Obvio, sí. Y que... A ver, ¿cómo es? Eche memoria, che memoria. Que no está permitido. Sí. Y a ver, una pregunta que yo le hago. ¿El bullying es también de... ¿Solo es de niños o es de adultos? Esa es una excelente pregunta, porque en la actualidad los jóvenes llegan a muy temprana edad a la universidad. Estamos viendo jóvenes de 15, 16 años en la universidad y nosotros también en la universidad tenemos intimidación escolar en los primeros semestres. Hasta cuarto, quinto semestre muchas veces se ve la intimidación. Entonces, no es un comportamiento solo que empiece en cuarto, quinto de primaria, sino que puede estar finalizando su pico por allá en el cuarto, quinto semestre de universidad. Lo que quiere decir que nos tenemos que preparar muchísimo para enfrentar a lo largo de la adolescencia y la juventud la intimidación escolar. Y cuando ya salimos del ámbito escolar y ya está en empresa, ¿es el mismo bullying, se llama de otra forma? Realmente está tipificado como moving, diferente a bullying o intimidación, pero también dentro del moving existen diferentes acciones como el acoso laboral, pero ya estamos entrando en un terreno diferente al de la escuela. En este caso, cuando estamos hablando de intimidación escolar o bullying, estamos en el terreno netamente educativo. Bueno, y si Camilo estaba por allá en un recreo a Cano y ve por ahí a alguien haciéndole una de alguien, ¿qué debía hacer Camilo? Bueno, no sé, ir donde la coordinadora, ir allá y hablar con él, decirle que eso no está bien. ¿Cómo llama la coordinadora tuya? ¿La mía? Sí. Pues, es que hay dos. Una que es como de sextos, para arriba, y yo estoy con la de séptimo, que se llama Adriana, digo, Alejandra Carvajal. Entonces, vos estás viendo a alguien y vas a decir, Alejandra, venga, por allí le están haciendo bullying a un muchacho. Y ahí, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer Alejandra? Bueno, es muy importante que todos sepamos que dentro de la intimidación escolar no hay un solo actor. Dentro de la intimidación existen quienes ejercen la intimidación, o sea, quienes agreden, quienes son agredidos, pero uno de los personajes más importantes son los observadores. Es decir, el 80% de las situaciones de intimidación tiene observación, tiene observación por parte de unos que se llaman testigos. Siempre los testigos tienen que actuar, las investigaciones muestran que cuando el testigo observa y de inmediato comunica lo que está pasando o interviene en la acción, la situación de violencia o de agresión disminuye al 0%. Entonces, ser un observador va a ser súper importante. Y si Camilo observa, le da como su susto y cosa y llega a la casa y le cuenta a Doña Luz, le cuenta a la mamá, ¿qué pasa? ¿Qué es el procedimiento a seguir ahí? Bueno, son diferentes escenarios. El primero es al interior de la institución educativa. Dentro de la institución educativa es muy importante que hagamos campañas de prevención donde les enseñemos a los niños a no tener miedo a parar las situaciones de intimidación escolar. O sea, todos los niños que escuchan este programa, todos los jóvenes tienen que entender que cuando son observadores y logran detener la intimidación, inmediatamente ese ciclo o círculo vicioso de intimidación tiene que terminar. Dos, si yo tengo miedo porque tal vez no tengo o no cuento con las suficientes estrategias para poder frenarle el acoso, puedo dirigirme a una persona adulta, como lo hizo Camilo ahorita en su explicación, y esa persona adulta, normalmente los docentes que se mantienen en los patios, en los patiosalones, en las zonas de recreo, pues tienen que seguir un manual que está, una conducta, perdón, que está registrada dentro del manual. Pero si el niño no es capaz de decir nada en la institución educativa, sino que se dirige a sus padres de familia, es muy importante que los padres de familia conozcan en el manual de convivencia de la institución, y también sean partícipes del proceso al interior de la institución educativa. ¿Qué es lo que hacen los padres normalmente, televidentes y ustedes? Quedarse callados. Y decirle a los hijos, no se meta usted, que eso no es con usted, es mejor que no haga nada. Pero es la peor recomendación que podemos dar, porque ser observadores pasivos es igual que intimidar a otra persona. Bueno, Camilo no es muy tímido, Camilo sí va y le dice, pero vos has visto a tus compañeros de pronto o en otros grados por ahí en una situación de bullying, ¿te ha tocado? Pues no sé, o sea, yo he visto que pues juegan brusco, pero de bullying no. Que se la montó, que este se la montó a este y cae encima, nada. Pero así no. Bueno, siquiera por ese lado no, menos mal, pero el colegio tiene como parte de ese manual de convivencia o tiene como unas rutas. Esas rutas del manual de convivencia, ¿eso los dicta una entidad general o cada colegio va poniendo como sus mecanismos? No, la ley es clara en que existen unas rutas de atención de la intimidación escolar, pero cada institución educativa dentro de su manual de convivencia, pues elige cómo es el proceso que institucionalmente se tiene para desarrollar el proceso, ¿cierto? Los colegios también se apoyan en diferentes campañas, en diferentes, digamos, programas que existen a nivel nacional, como por ejemplo el programa de Bullying for Law, que acompaña a diferentes instituciones educativas para poder hacer prevención y promoción de la salud mental. También las universidades acompañamos fuertemente la creación y también, digamos, la evaluación de los manuales de convivencia para poder realmente que sea más ágil, que no sea solamente un asunto de papel, sino que realmente se aplique en la cotidianidad. Y otro lado de la historia, si digamos que el caso Luz Helena se da cuenta que es que el que hace bullying es aquí, Camilo, o sea, si yo me doy cuenta que mi hijo es el que está haciendo bullying, ay, yo qué hago, cómo actúo, cómo es ese mecanismo, cómo lo regaña a ustedes, mi salud. Bueno, yo creo que yo siempre le digo a los padres de familia en las diferentes conferencias que quienes somos los llamados de manera inicial a saber qué es lo que hacen los hijos, somos nosotros como papás. Siempre tenemos miedo de saber que nuestro hijo es el que quien intimida o que nuestro hijo es el que tiene un diagnóstico, pero lo primero es aceptar esa realidad e intervenir en ella. Más allá de amenazarlo, de pegarle, de castigarlo, es realmente entender qué es lo que está pasando que este niño decide agredir a otros. ¿Qué hemos encontrado en las investigaciones, por ejemplo, que yo he liderado en la Universidad CES? Lo primero que encontramos es que los niños que agreden al interior de la institución educativa son niños que también tienen problemas de violencia intrafamiliar. Lo segundo es que los niños que agreden, niños y niñas que agreden, son niños cuya autoestima, autoeficacia es muy baja. Entonces siempre tienden a agredir a otros para aumentar su nivel de poder, pero no quiere decir que su autoestima sea alta. Lo tercero es que son niños que de una u otra manera también se han visto expuestos a situaciones de violencia al interior de la institución educativa. Entonces primero ellos son los agredidos, pero luego ellos son los que agreden. Entonces lo que quiero explicar es que en la intimidación escolar o bullying no hay un solo actor y no siempre el que hace es el intimidador va a quedar como intimidador, porque posiblemente más adelante a él sea el que intimide. Entonces por eso es tan importante siempre hacer detención del proceso. Como diría mi abuelo, nunca, nunca sabe con la sed que otro bebe. No sabemos de los problemas de los demás hasta que hablemos. O sea que ya sabe mi querido Camilo, cuando vea una situación de bullying hay varias formas de actuar. Y si usted por ejemplo tiene su hijo y el hijo suyo es el que hace bullying, también hay que sentarse a conversar. Claro. ¿Ya aprendió? ¿Ya entendió? Sí. Ahora sí vamos entendiendo cómo es la historia del bullying. O sea, es que esto es complejo. Además que como nos estaba contando, Nidia, esto se puede ir repitiendo y se va volviendo como una cadena. Sí. O sea, cada vez a este muchacho lo maltrataron, este crece un poquito, maltrata el otro, maltrata el otro y se va volviendo un sistema. Cuando ya se va volviendo generalizado y que ya además del colegio tiene que entrar alguna otra institución, alguna otra opción para mejorar la situación. Miren, dentro de la ley hay diferentes tipos de situaciones de violencia. Están los tipo 1, los tipo 2 y los tipo 3, que ya son agresiones mucho más graves. Muchas veces lo que empieza como un conflicto, luego se convierte en una situación de intimidación escolar o bullying. Y muchas veces esa intimidación escolar sale del terreno de la escuela para las redes sociales. Hoy estamos viendo, por ejemplo, lo que nosotros denominamos cyberbullying, es decir, acoso a través de las redes sociales. ¿Qué pasa con el acoso a través de las redes? Es mucho más inquisidor, es mucho más rápido, se propaga con más facilidad y por tanto es más dañino. Mientras en la institución educativa hacen los niños bullying o intimidan a otros en las zonas de descanso, en las aulas de clase, a través de diferentes momentos, en la intimidación a través del cyberbullying, con una sola publicación de un comentario inadecuado mío, con una sola fotografía, puedo generar mucho más daño y con más potencial que con la intimidación que transitaba normalmente en las instituciones cuando tú y yo estudiábamos en el colegio. ¿Qué pasa con estas situaciones? Hoy tenemos tipificado esto como un delito y lo que hoy la fiscalía, por ejemplo, recibe diariamente muchas situaciones de cyberbullying, hacen todo un proceso de búsqueda, de indagación y aquí hay un asunto muy importante ahorita que preguntabas cuál es la responsabilidad mía como papá, como mamá. Como yo tengo un menor de edad, si a mi hijo lo llegan a coger que fue quien intimidó a través de las redes, quien responde legalmente soy yo como padre. Es decir, él también tiene una sanción como menor de edad, pero yo como padre también tengo que hacer un proceso de seguimiento porque yo soy el responsable, el tutor legal de ese menor de edad. Entonces, si yo, por ejemplo, publico la fotografía de una compañera, digamos una fotografía indecente, una fotografía obscena, una fotografía, incluso montajes que hoy los chicos hacen con inteligencia artificial y luego comprueban que yo lo hice todo y que es de mi autoría, pues obviamente voy a tener una sanción legal, pero mis tutores legales también. Entonces, como papás tenemos que estar muy pendientes en revisar los comportamientos de nuestros hijos, en mantenernos al tanto y hacer un seguimiento de todo lo que ellos viven en el día a día con las redes. No es solamente abrirles un perfil de Instagram o de cualquier otra red, sino también saber qué hacen en ella y cómo interactúan. Milo, ¿vos tenés redes sociales? Sí, tengo solamente Instagram y ya. ¿Y hace cuánto tenés Instagram? Hace un año y medio. ¿Y la manejas vos, la maneja la mamá, se sientan los dos juntos? ¿Cómo hacemos? No, yo casi no la utilizo. ¿Y eso? Hola. ¿Lo utilizas más para ver? Sí. ¿Y qué ves cuando coges Instagram? ¿Qué buscas? ¿Qué te gusta ver? Lo que yo veo es como personas haciendo como bromas. ¿Te gusta ver bromas? Sí, también como, también haciendo entrevistas. Sí. Y también como YouTube, también tengo YouTube. ¿Sí? Sí, me gusta ver, ¿qué se llama? Fede. Se llama Fede y Jevani. Me gusta mucho. Y Mr. Beast. ¿Y lo haces solo o te sentás con tu mamá o con tu hermana? ¿Con quién te sentás a ver redes? Con mi hermano, sí, con mi hermano. Sí. ¿Y conversan sobre eso? Sí. ¿O cada uno coge por su lado y se pone a las distintas? No. Nos vemos los dos ahí. No, sí, es bueno. ¿A qué edades deberían los niños empezar a tener redes? O sea, ¿cómo antes de qué edad no es conveniente utilizar redes sociales y darles esa libertad? Miren, las investigaciones lo que muestran es que entre más alejemos a los chicos de cualquier tipo de aparato electrónico va a ser mucho mejor. Es decir, ¿qué vemos en los centros comerciales? Que a los papás le entregan a los bebés en el coche el celular para entretenernos. Ya ahí está siendo expuesto a una pantalla. ¿Qué vemos hoy? Que las niñas y niños reciben por primera vez un celular a los siete años. Cuando ahorita le preguntabas a Camilo qué red social tiene, él inicialmente dijo que Instagram. Pero la primera red social que tiene un niño se llama WhatsApp. Porque a través del WhatsApp se comunica supuestamente con los padres, luego con la familia, luego con los amigos, luego con los amigos de los amigos y luego se vuelve un chat infinito. Ahí, por ejemplo, en WhatsApp empieza un proceso muy fuerte de intimidación escolar cuando los niños lo que hacen es segregar a algunos en grupos. Entonces, tú perteneces a mi grupo del fin de semana, pero tú no. Cuando empiezan a invisibilizar a otros y todavía no tienen otro tipo de redes sociales, solamente está trabajando con WhatsApp. Pero luego abren Instagram y ustedes saben que eso tiene algoritmos. Y los algoritmos lo que hacen es que realmente muestran lo que yo normalmente veo. Por eso a él le salen cosas como gente haciendo bromas. Y cada vez las bromas son más pesadas y ahí constituye otro reto, otra situación, perdón, de intimidación. Y es que hoy están muy de moda los retos. Dentro de estas bromas, por ejemplo, invitan a los chicos a hacer retos dentro de las instituciones educativas. Esos retos o bromas se convierten en situaciones de conflicto, luego se convierten en situaciones de intimidación y luego un problema a nivel institucional y legal para los padres de familia. ¿No has hecho retos? No. ¿Nunca te ha tocado retos? Nunca. ¿Nada? Jamás. ¿Y cuántas horas al día tú te sientas a ver redes? Muy poquitas. ¿O a la semana? No, muy poquita, por ahí. Sí, yo también tengo WhatsApp, es que estén como red social. Sí, es una red social que te encuentro con todo el mundo. Sí, también lo tengo, pero solamente tengo cuatro números, el de mi mamá, mi hermana y mis dos hermanos y ya. ¿Solamente la red social de la familia? No más. ¿Con tus compañeros de colegio no? No, nada. ¿Con ellos si hablas de frente, persona a persona? Sí. Sí, porque es que eso del ciberbullying o del cyberbullying es complejo, hay mucha tela que cortar ahí. Y ya para los más grandes ya no sería bullying, sino también sería que ya de intermediación y ya, como hablábamos ahora, ya serían otras modalidades. Sí, también depende del escenario donde nos estemos moviendo. Si estamos hablando del trabajo, recuerden que es moving o acoso laboral, también hay una ley para ello diferente. Y dentro de la institución educativa se llama intimidación, acoso o bullying, ¿cierto? Que son los nombres que normalmente nosotros encontramos. Bueno, ¿y a usted sí le gusta el brownie melcochudo? Brownie, perfecto. Porque es que melcochudo puede ser una especie como de bullying al chocolate, o sea, ya le estamos diciéndome el cochudo y se la montamos porque es bien sabroso y no la vamos a comer. Bueno, pero le estamos dando una connotación positiva. Normalmente en la intimidación se tiende a mirar los defectos o las situaciones negativas de las personas. Finalmente, si no hace caso el colegio, ¿a dónde voy yo? Si yo me doy cuenta que mi hijo, mi sobrino, está sufriendo bullying, o en otro caso, es él que está haciendo bullying, el colegio no hace caso, ¿qué pasa ahí? ¿Hasta dónde me voy? Bueno, lo primero, y es muy importante, es que los papás nos informemos y nos mantengamos educados con respecto a todas estas situaciones que pasan en las instituciones educativas. Para eso hay diferentes programas, como mencionaba ahorita, informarnos a través de estos programas, de los comunicados de prensa, en programas como Bullying for Loving, en las páginas de Internet de muchas universidades, por ejemplo, en la Universidad CES tenemos un portal también donde hablamos de intimidación. O sea, es muy importante que siempre nos acerquemos a procesos que sean válidos y que sean fuertes, no solamente en las redes sociales, personas que un día se enteraron de un tema y empezaron a hablar de él. Si definitivamente, después de esa información y de saber que hay unas rutas, voy a la institución educativa y no me atienden, lo ideal es dirigirme a una Secretaría de Educación, ¿cierto?, o efectivamente a asuntos más legales. Pero siempre tratemos de seguir el conducto regular. El conducto regular normalmente es el profesor de clase, tutor, director de grupo, luego la parte de bienestar de las instituciones educativas. Todas las instituciones educativas tienen o una oficina de convivencia o una oficina de bienestar estudiantil. Y finalmente, pues dentro de la institución, a los administrativos, o sea, rector, director académico, etc. Si definitivamente esto no funciona, que sería muy extraño realmente, porque lo ideal es que la misma institución, pues, tenga una respuesta clara, serían las secretarías de educación. Hoy las secretarías de cada institución educativa debe hacer un reporte al Ministerio de Educación sobre sus casos de intimidación a través de un sistema que se llama el CIUSE. Ellos lo conocen y normalmente el ministerio le está diciendo a las instituciones, usted por qué no está reportando, cuántos casos tiene. O sea, hay un seguimiento. Entonces hoy, digámoslo así, las instituciones tienen una mirada mucho más global. Obviamente ninguna institución quiere ser señalada de la más intimidadora o la que menos intimida, pero es una realidad y como realidad tenemos que enfrentarla. Bueno, Nadia, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más, Camilo? Sí. ¿Cuáles son los factores del bullying? ¿Por qué se da la intimidación escolar? Hay una situación que pasa muchísimo, sobre todo en nuestro medio, y lo hemos encontrado en la investigación, es que nosotros pensamos que estamos charlando cada vez que hacemos intimidación. O sea, cuando uno le pregunta a los niños, ¿usted por qué dijo eso? ¿Usted por qué hace eso? Es porque le parece muy gracioso. Entonces, una de las situaciones importantes es que normalizamos la agresión. En nuestro medio, en nuestro país, ser agresivo es algo que parece normal. Cuando yo saludo a alguien con una palabra so es, cuando yo saludo a alguien pegándole fuertemente, cuando yo siempre me dirijo al otro como poniéndole una mote, apodo o sobrenombre, cuando yo todo el tiempo estoy juzgando al otro por sus situaciones, eso es un primer asunto de un factor que lleva a la violencia. Un segundo asunto, como decía ahorita, cuando uno está expuesto a la violencia en casa, en el barrio, en la sociedad, entiende que eso es lo normal para socializar. Entonces, cuando yo normalizo la violencia, empiezo a relacionarme con las personas de esa manera. Ahí está. ¿Le queda claro, mi querido Camilo? Clarísimo. Ahí está. Vamos a ver entonces. Muchísimas gracias, Nadia.